Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación, como siempre arrancamos saludando a todos los alorenzanos a lo largo y ancho del país, como también a todos aquellos quienes están recibiendo en el exterior, los alorenzanos que están por España, Estados Unidos, el Gran Buenos Aires y otros países del mundo que siguen nuestra programación diaria, como también nuestra cobertura, así como la de hoy, por ejemplo, en donde vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo del partido Esportivo San Lorenzo versus Deportivo Capiata, partido que va a arrancar a las 19 y 15 horas y lo podrán disfrutar a través de la aplicación, la app de Radio PF Sports. Independientemente de en qué barrio estás, en qué ciudad o en qué país te encontrás, igual lo podés disfrutar plenamente a través de la aplicación, la app de Radio PF Sports, partido correspondiente a la décima fecha del torneo de apertura, donde el rayadito del estadio Gunter Vogel juega de local, el rayadito para recibir al Deportivo Capiata en la tarde-noche ya de hoy, naturalmente. 19 y 15 horas arranca el partido, ahí vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo. Bueno, ayer estuvimos por la cancha del rayadito, práctica naturalmente desarrollada con normalidad. Ya está la lista de los convocados oficialmente para este partido ante, en este caso, ante el Deportivo Capiata. Vamos a irnos, le parece a la lista de convocados que son Wilson Quiñones, Nicolás Campisi, Robert Aldama, Adalberto Román, Pablo Adorno, Sebastián Ariosa, Víctor González, Rodrigo Baez, Ismael Reyes, Ángel Benítez, Diego Valdés, Luis Cáceres, Elías Cara, Cristian Vargas, Carlos González Ozuna, Adrián Fernández, Álex Cáceres y Sebastián Fernández, son los convocados oficialmente para este cotejo ante el Deportivo Capiata en la noche de hoy, tarde noche de hoy. Diecinueve y quince horas va a arrancar el partido en sí. Igualmente, en base a esta lista, hay una especulación ya sobre quiénes serían los que formarían parte del plantel. Barajamos los nombres, ¿le parece? Wilson Quiñones, inamovible en la portería. Después lo tenemos a Víctor González, buen rendimiento ante Libertad, ya vamos a escuchar en distante lo que decía Sergio Ortemán precisamente en conferencia de prensa, Adalberto Román, Pablo Adorno, que retorna, lo decía justamente Ariosa, perdón, Sergio Ortemán y Sebastián Ariosa en la línea defensiva. En el medio, probablemente estarían Luis Cáceres, Ángel Benítez, Diego Valdés y el sub diecinueve va a ser Elías Cara. Eso ya lo confirmó Sergio Ortemán plenamente. Adelante, es donde hay la duda, Sebastián Fernández o Adrián Fernández. Adrián creo que no está convocado, pero antes de irnos nuevamente a la lista de convocados, vamos a irnos a la conferencia de prensa ofrecida por Sergio Ortemán ayer previo a lo que fue la práctica puerta cerrada que se desarrolló en el estadio Gunter Vogel, lugar y escenario, donde hoy el Esportivo San Lorenzo recibe al Deportivo Capietá. El diecinueve y quince horas va a arrancar el partido, la entrada, treinta mil guaraníes gradería, cincuenta mil guaraníes, el sector de preferencia. Escuchemos lo que decía Sergio Ortemán. ¿Una fiesta más o compromiso importante o no? Si viste a la parada o no hay una relación de parecido, ¿cómo van lo preparativo en San Lorenzo? ¿Cómo analiza este compromiso de el partido? ¿Te van a guardar, señor? Bueno, buenas tardes primero Bueno, venimos de una semana muy exclusivamente en recuperación de vuelta porque lo que teníamos planeado antes de libertad cambió muchísimo al haber jugado casi 70 minutos con 10 jugadores y el desgaste fue muy grande para nuestros jugadores entonces la planificación de la semana a veces varía y dependiendo no del resultado sino dependiendo de las situaciones como se presentó en esa adversidad tuvimos que descansar más de lo que entrenamos para poder recuperar pero estamos llegando bien hoy vamos a plantar el equipo vamos a ver cómo llegan hoy de vuelta los jugadores como para ver si tenemos alguna modificación aparte de alguna que teníamos pensado No, a la primera vez no es nada de la función de chicos subidos y mueven la verdad es que no saben las posiciones exactas del jugador porque seguramente tienen otros jugadores que están se considerando una noticia Sí, tenemos jugadores de la misma característica singular posición también y bueno, ya hace tiempo está entrenando con nosotros fue a la pretemporada con nosotros también porque sabemos que estas situaciones pueden pasar de una excursión o de una lesión entonces bueno, está preparado Junio como para estar a arrancar de titular le deseamos un gran partido que si es un gran partido para él lo hace un gran partido para nosotros también Profe, ¿hay pocas dudas? ¿hay pocas dudas en el equipo titular o hay cuestiones que no se fundan analizando? No, hay algunas cuestiones físicas que son las que el desgaste fue más que lo que nosotros queríamos del partido porque no se presentó y bueno, es hacer cuestiones de estrategia que tengamos que cambiar Ahora, candidato, ¿qué te generas que este partido ahí tiene un nuevo técnico? porque modificó un poco la manera de jugar venía con el anterior entrenador con mucha posición de pelota ahora con Celso viene con un juego muy vertical, muy agresivo con muchos jugadores físicos más o menos tener una idea de cómo planteado el partido de hoy que lo mire mucho tiempo en Nacional porque tenía muchos amigos y lo seguía al equipo y a la institución y sabemos que a él le gusta un juego muy directo que le gusta jugar con jugadores rápidos con jugadores dinámicos entonces seguro que vamos a encontrar con un capietá diferente a lo que venía comiendo y con un triunfo que seguro que para ellos límicamente debería darse un juego ¿La idea de esa progresión es entrar a la misma imagen que estaba para mí? porque ahora mismo comentó a través de la mesa de la campaña porque esa idea de progresión es el mismo sistema de juego Sí, a ver, más allá del sistema de juego si es la misma manera de actuar la misma manera de plantarse en campo cada vez tomando mejores decisiones obviamente viendo las virtudes de los rivales donde nosotros tenemos que esforzarnos a marcar más y donde vemos que pueden tener debilidad nosotros tratar de sacar esas virtudes de nosotros por esos sectores para sacar alguna ventaja ¿Se tuvo que trabajar algo también en el anímico? ya que venían de varias victorias seguidas y capaz que por más que se movió bien en el último partido se perdió, se tuvo que trabajar una parte de los físicos también No, lo anímico no porque creo que los jugadores salieron mirándose a los ojos creo que los segundos 45 minutos del partido fueron muy buenos contra un gran rival pero en el final sí duelen la derrota porque la derrota siempre duele pero lo que venimos hoy en día en estas ocho fechas los jugadores no han cambiado a la hora de la derrota a la hora del triunfo siguen entrenando de la misma manera siguen convencidos de que tiene muchas cualidades y bueno, sabemos que ahora la derrota nos iba a tocar no sabemos cuándo nos tocó y bueno, ahora afrontar para los que ordenaron la victoria para seguir sumando Profeo, en cuanto al equipo de Iana se vienen en una nación en cuanto al sub-19 y preguntar si Arrón tenía el chance de volver a trabajar en la equipo titular Sí, Pablo vuelve y el Tia Jaras obviamente que es el sub-19 que viene trabajando con nosotros de la tercera temporada De resto, ¿por qué ganan? Vamos a también decidir hoy ya con la parte médica y con las evaluaciones de cómo vengan los jugadores ¿Pero, ¿cómo le han sido así de Rodríguez Reina? Ya están entrenando normal y también tenemos un problema familiar nosotros le dejamos más pensando y preocupado en eso para que pudiera solucionarlo y obviamente que el rendimiento de González fue muy bueno y el fútbol es por rendimiento también entonces nosotros tenemos que respetar los jugadores que tienen la oportunidad y que están a la altura de jugar Mencionarte tal vez dedicada a entender rival al productor ¿Dónde te ves que van a priorizar en cuanto a la jugada de defensa? ¿Cuál sería la prioridad de los jugadores que digo para cuidar a los demás de este rival? No, para cuidar nosotros ellos tienen jugadores muy rápidos para jugar tienen jugadores muy hábiles, que juegan muy vertical tienen 4 o 5 delanteros que realmente todo fue un paraguayo ese día tiene todo campeonato y tiene todo campeonato y esa es la realidad entonces, más allá de que tengan diferentes características en 2 delanteros solo tenemos más de 200 gols así que hay muchas cosas para prevenir y bueno, lo estamos hablando con los jugadores y lo estamos viendo que obviamente que al ver la lista al ver la planilla que he colocado de ellos bueno, podemos analizar un poco mejor características diferentes pero no creo que lo haría mucho Gracias por lo que Gracias a ustedes Por ahí la conferencia de prensa de Sergio Ortema el día de ayer ya confirmando plenamente el sub-19 que estaría dentro del equipo y naturalmente también anunciando ya el retorno en este caso de Pablo Adorno sería, sí, Pablo Adorno ya lo confirmaba plenamente el probable equipo que arrancaría hoy ante el Deportivo Capieta sería en este caso con Wilson Quiñones Víctor González ustedes lo escucharon también en la conferencia decía hay que respetar y está rindiendo alto Víctor González por lo cual seguirían el equipo a nuestro entender Adalberto Román Pablo Adorno que es el que retornan lo decía ya Sergio Ortema y Sebastián Ariosa en la línea defensiva en el medio Luis Cáceres Ángel Benítez Diego Valdés y el sub-19 Elías Jara Elías Jara ahí está adelante Sebastián Fernández y Adrián Fernández arrancaría o creemos de que arrancaría de esa manera el Deportivo San Lorenzo ante el Deportivo Capieta en relación al Deportivo Capieta el probable equipo que consideramos sería presentaría al Deportivo Capieta sería con Joel Silva en la portería la línea defensiva compuesta por Ángel Martínez Jorge Paredes Hugo Espinola y Néstor González en el medio Gustavo Noguera Cristian Sosa Eduardo Aranda e Iván Saldívar y adelante Freddy Vera y Junior Marabel es lo que consideramos en base a lo que pudimos averiguar en base a la práctica que venía realizando también el probable equipo del Deportivo Capieta para este cotejo ante en este caso ante el Esportivo San Horacio partido que está programado para hoy a las 19 y 15 horas estadio Bögel le reitero el costo de la entrada 30.000 guaraníes en el sector de graderías y 50.000 guaraníes en el sector de preferencias así que hay que llegar a una convocatoria abierta a todos los aficionados para ir a alentar y apoyar al rayadito en esta décima fecha del torneo de apertura recordemos que el Esportivo San Lorenzo está segundo en la tabla por detrás de Olimpia y indudablemente que amerita de hecho el apoyo el aliento de toda la afición San Lorenzana Olimpia es el puntero con 22 puntos en la segunda posición está Esportivo San Lorenzo con 18 tercero viene guaraní con 17 cuarto Cerro Porteño también con 17 quinto Riverplay con 12 sexto Sol de América con 12 séptimo el Deportivo Capiatal rival de turno con 11 puntos octavo Libertad con 10 noveno Esportivo Luqueño con 10 décima ubicación para General Díaz con 8 luego viene Nacional con 4 y último el Deportivo Santaní con 3 puntos PF Sport en la cobertura en la transmisión en directo relata Javier Benítez comenta el profesor Blas Romero en el móvil Santiago Rodríguez y quien les habla en la coordinación naturalmente de lo que va a ser esta jornada correspondiente a la décima fecha del torneo de apertura de la BF bueno la cita obligada para todos los aficionados de la ciudad universitaria de acompañar de alentar al Esportivo San Lorenzo el día de hoy en esta jornada correspondiente reitero a la décima fecha en relación a las formativas me estaban preguntando las formativas del Esportivo San Lorenzo ayer jugaron dos categorías hoy sub 18 ayer sub 18 y sub 19 hoy disputaron la sub 16 y la sub 17 bueno le voy a reiterar todos los resultados hasta aquí mañana se completa la cuarta fecha de esta primera rueda del torneo de apertura de las formativas en donde el Esportivo San Lorenzo de local enfrenta a Guaraní en este caso ayer en la sub 18 el rayadito perdió 5 a 0 con Guaraní luego en la sub 19 el rayadito también cayó ante Guaraní 4 a 2 esta mañana en la categoría sub 16 aplastante la victoria de Guaraní ante el rayadito 8 a 0 ganó el aborigen a la sub 16 del rayadito y en la sub 17 también derrota del rayadito 4 a 0 la victoria de Guaraní sobre Esportivo San Lorenzo en la categoría sub 17 mañana por la mañana a las 7 de la mañana juega la sub 15 y a las 9 de la mañana juega la sub 14 Esportivo San Lorenzo versus Guaraní en este caso El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza con la gente San Lorenzo Avanza con el concejal Alfredo Lescano Tu Atlético Triunfo es preferido en San Lorenzo El Club Atlético Triunfo Atlético Triunfo y vos no podes faltar Atlético Triunfo versos 4 de octubre Adelante azul y oro del Atlético Triunfo del Atlético Triunfo invita a todos los clubes a participar del torneo senior a disputarse en el boli deportivo municipal todos los viernes jornada inaugural el viernes 22 de marzo para más informes llamar al teléfono 0982 739 364 o al WhatsApp 0982 811 179 Torneo Senior de Futsal FIFA invita a organizar la Federación San Lorenzana de Futsal FIFA Electrocar Franco reparaciones de motores de arranque dinamos alternadores sistemas eléctricos en general venta de repuestos Electrocar Franco al pedo casi por venir kilómetro 14 y medio a una cuadra de la ruta 2 San Lorenzo teléfono 021 577 178 0981 611 484 y el 0971 716 239 Electrocar Franco una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano hotel servicio de habitaciones dobles, triples, cuadruples rodeado de una majestuosa naturaleza arroyo cristalino para disfrutarlo en familia grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano hotel ruta 2 kilómetro 84 y medio Itacurubit de la cordillera reservas al teléfono 0518 20 113 hotel para vivir el verano 10 gas distribuidora de Petrobras gas entrega a domicilio sin recargo en todo San Lorenzo garrafas de 5 10 13 15 y 45 kilos gas de uso comercial e industrial hace tu pedido al teléfono 021 570 940 o al 0993 570 940 10 gas te lleva y te entrega en tu domicilio todos los momentos con los amigos o la familia son mejores cuando se comparte los ricos chorizos y besitos el milagro a la parrilla esta semana en oferta en todas sus variedades además ya probaste salchichón el milagro a la parrilla o al horno una delicia embutidos el milagro el milagro también lo puedes comprar en comercial san cayetano comercial cacique y comercial virgen del rosario precios especiales para revendedores y mayoristas embutidos el milagro la delicia que une a los amigos y la familia doctor peñón y concejales en calle y san lorenzo pf sport producciones teléfono cero nueve ocho uno dos sesenta y nueve siete quince es una realización de pf sport producciones pf sport radio 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 bueno varios mensajes que vamos recibiendo donde nos preguntan nos hacen distintas consultas en relación a ciertas situaciones vamos a ir respondiendo sobre ella lo del rayadito ya lo decíamos diecinueve y quince horas es el partido donde recibe al deportivo campeonato treinta mil guaraníes sector de gradería y cincuenta mil guaraníes el sector de preferencia bueno eh quiero ir a a ver ah me preguntan de vuelta inferiores del rayadito eh si lo escucharon bien o lo escucharon mal eh sub dieciséis eh sub dieciséis cayó ahora ocho a cero ante guaraní y su diecisiete perdió cuatro a cero es el resultado del día eh se jugó se disputó esta mañana estos partidos eh mañana juega la sub quince eh a las siete de la mañana y luego a las nueve juega eh en este caso la 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 sub catorce a las nueve va a jugar la sub catorce bueno eh vamos un poquito a la liga de San Lorenzana de fútbol esportivo tallo zapé hoy va a disputar un partido amistoso con el atlético San Pedro partido esta tarde en cancha de San Pedro la revancha de lo que ya ellos habían jugado en en la fecha anterior eh por lo cual entonces eh ahora va el esportivo tallo sanpey hasta la cancha del atlético San Pedro eh también tenemos otro partido amistoso por la liga San Lorenzana eh el día de hoy 20 de julio que va a recibir al campeón vigente de la liga San Lorenzana el 12 de octubre esta tarde también partido amistoso entre 20 de julio y el 12 de octubre Libertad de Barcequillo va a recibir en este caso al 29 de septiembre partido amistoso también de preparación mirando lo que va a ser el campeonato que arranca el domingo 17 de marzo la el campeonato de la primera arranca el domingo 17 de marzo donde el 12 de octubre el campeón vigente en su cancha va a ser la jornada inaugural a a primera primeramente vamos a tener el partido en la juvenil 12 de octubre versus Atlético San Pedro una vez culminado eso se va a desarrollar el acto protocolar el puntapié inicial de lo que será la inauguración oficial del campeonato de la primera de la liga San Lorenzana de fútbol donde el campeón vigente el 12 de octubre recibe al Atlético San Pedro eh una vez cumplido con los actos posteriormente el partido en la primera va a ser el único partido correspondiente a la primera el próximo domingo 17 de marzo en cancha del 12 de octubre ya el siguiente fin de semana se va a completar todos los partidos correspondientes a la primera fecha algo similar a eso también está eh ocurriendo en ese sentido con la división de ascenso la edición de ascenso eh este sábado mañana arranca el campeonato para la sub 15 y la sub 17 como también para el torneo senior eh mañana capellanía perdón 8 de diciembre y capellanía no juegan la inferior de mañana quedó postergado para más adelante 29 de septiembre en su cancha va a recibir al 13 de junio de reducto Atlético Triunfo va a recibir al 4 de octubre mañana sub 15 sub 17 y senior y general días que recibe a cerro porteño de cocuere en la sub 15 en la sub 17 y también en senior eh general días versus cerro porteño de cocuere que es lo que corresponde a la primera fecha en este caso del campeonato de las divisiones inferiores de la división de ascenso de la liga san lorenzana de fútbol el domingo a el horario 13 30 horas el primer partido en la categoría sub 15 de ahí en adelante luego se juega la sub 17 y se cierra la jornada con el torneo senior correspondiente hablando de la categoría senior eh la pregunta que me hacían hay equipos que no van a participar este año del torneo senior otro equipo el caso de 15 de agosto por ejemplo le va a representar nacional eh en senior eh se inscribió ya nacional para participar del campeonato oficial de la liga san lorenzana de fútbol dentro del torneo senior eh la consulta es hay jugadores nacional trae a sus jugadores y hay jugadores 15 de agosto que quieren jugar en otro equipo eh una situación similar también se hagan me decían con eh libertad de cocuere en todos los casos en todos los casos los jugadores correspondientes a cada equipo tienen que realizar la transferencia la transferencia para ir a jugar en otro equipo bien claro eso si o si se tiene que hacer la transferencia para que pueda jugar en otro equipo es decir jugadores de 15 de agosto que van a ir a jugar en otro equipo tiene que hacer la transferencia los jugadores que van a jugar eh cualquiera de los otros equipos o que estaban jugando en cualquiera de los otros equipos hoy van a o este año van a jugar en otro equipo si o si se tiene que hacer la transferencia no es que se hace una nueva lista de eh una nueva lista de integrantes sino que si estuvo jugando en otro equipo y este año va a jugar en otro equipo tiene que hacer la transferencia otro detalle también eso bien claro porque me estaban consultando hay jugadores de eh concretamente de 15 de agosto que quieren jugar en 29 de septiembre bueno tiene que hacer la transferencia para que pueda jugar y tienen tiempo hasta mañana hasta antes del mediodía para poder hacerlo o esta tarde en todo caso en la liga salonesana de fútbol y con respecto a la ficha médica todos tienen que tener no hay eh negociación sobre ficha médica es un tema bastante delicado por lo cual eh la liga salonesana de fútbol ha insistido y dice ficha médica sí o sí para todos los jugadores de todas las categorías sub 15 sub 17 senior juvenil y primera fútbol femenino todos tienen que tener ficha médica para poder estar habilitado y jugar caso contrario no lo pueden hacer el tema es muy delicado me decían y no se puede eh negociar sobre ese tema tiene que presentar sí o sí la ficha médica cada uno de los jugadores es lo que recomienda y reafirma la liga salonesana de fútbol el concejal alfredo lescano les invita a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor concejal alfredo lescano avanza con la gente san lorenzo avanza con el concejal alfredo lescano club atlético triunfo es preferido en san lorenzo el club atlético triunfo debuta este domingo 10 de marzo en el campeonato de la liga salonesana de fútbol en juvenil y primera desde las 14 horas a atlético triunfo versus 4 de octubre un partidazo imperdible atlético triunfo versus 4 de octubre este domingo 10 de marzo en la cancha del club atlético triunfo y vos no podes faltar atlético triunfo versus 4 de octubre adelante azul y oro del atlético triunfo perrila y se rile ventas al por mayor y menor de varillas ángulos lanchuelas hierro chapas caños alambres artículos de ferretería en general ferriña srl rutas renso luque ferriña srl la federación san lorenzana de futsal fifa invita a todos los clubes a participar del torneo senior a diputarse en el boli deportivo municipal todos los viernes jornada inaugural el viernes 22 de marzo para más informes llamar al teléfono 0982 739 364 o al whatsapp 0982 811 179 torneo señor de futsal fifa invita organiza la federación san lorenzana de futsal fifa electrocar franco reparaciones de motores de arranque dinamos alternadores sistemas eléctricos en general venta de repuestos electrocar franco al pedo bosca casi por venir kilómetro 14 y medio a una cuadra de la ruta 2 san lorenzo teléfono 021 577 178 0981 611 484 y el 0971 716 239 el electrocar franco una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano hotel servicio de habitaciones dobles triples cuadruples rodeado de una majestuosa naturaleza arroyo cristalino para disfrutarlo en familia grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano hotel ruta 2 kilómetro 84 y medio itacurubit de la cordillera reservas al teléfono 0518 20 113 hotel para vivir el verano 10 10 gas distribuidora de petrobras gas entrega a domicilio sin recargo en todo san lorenzo garrafas de 5 10 13 15 y 45 kilos gas de uso comercial e industrial hace tu pedido al teléfono 021 570 940 o al 0993 570 940 10 gas te lleva y te entrega en tu domicilio todos los momentos con los amigos o la familia son mejores cuando se comparte los ricos chorizos y besitos el milagro a la parrilla esta semana en oferta en todas sus variedades además ya probaste salchichón el milagro a la parrilla o al horno una delicia embutidos el milagro el milagro también lo podes comprar en comercial san cayetano comercial cacique y comercial virgen del rosario precios especiales para revendedores y mayoristas embutidos el milagro la delicia que une a los amigos y la familia doctor peñón y concejales en calle y san lorenzo pf sport producciones teléfono 09812 69 715 es una realización de pf sport producciones pf sport radio radio vamos a ir respondiendo las distintas consultas que nos están haciendo este ya decíamos pasábamos la programación de la división de ascenso en las divisiones inferiores que arranca este sábado mañana se juega la división inferiores sub 15 sub 17 y senior y el domingo se va a completar la primera fecha del campeonato del campeonato de la división de ascenso de la liga salorenzana de fútbol el fútbol es lo mismo este domingo 14 horas la juvenil y de 16 horas lo correspondiente a la primera la programación viene de la siguiente manera primera fecha campeonato de ascenso campeonato de ascenso de la liga salorenzana de fútbol ya lo decíamos mañana 13 30 horas en adelante se juega la sub 15 sub 17 y senior y el domingo 14 horas la juvenil 16 horas la primera atlético triunfo recibe al 4 de octubre ahí precisamente vamos a estar en la cobertura en la transmisión en directo de este partido atlético triunfo versus 4 de octubre de este domingo cancha del atlético triunfo la invitación a todos los aficionados seguidores del atlético triunfo y también del 4 de octubre para acompañar esta primera fecha cancha del atlético triunfo 8 de diciembre va a recibir a capellanía cancha del club 8 de diciembre 14 horas la juvenil 16 horas la primera 8 de diciembre versus capellanía y 29 de septiembre que va a ser de local en la cancha del club libertad de barcequillo cancha del club libertad de barcequillo va a recibir al 13 de junio de reducto 14 horas la juvenil 16 horas la primera 29 de septiembre versus 13 de junio de reducto y reiteramos la invitación para acompañar al atlético triunfo en esta jornada a desarrollarse este domingo 14 horas la juvenil 16 horas la primera la convocatoria a todos los seguidores del atlético triunfo como también del club 4 de octubre varios mensajes de los seguidores del 4 de octubre me decían justamente que van a venir mucha gente del sector ahí del barrio San Miguel nos estábamos preparando para acompañar estamos muy entusiasmados nos decían en relación a la conformación que va a presentar el 4 de octubre para enfrentar al atlético triunfo desde Sabona Italia también Patricia Rolón hace llegar su voz de apoyo y de aliento al 4 de octubre gente amiga que están en el exterior que siguen nuestra programación así como Patricia Rolón que está en Sabona Italia así que saludo para ella para Tranqui Arevalo también un gran abrazo dice fuerza rayadito para hoy a José Villalba Marci Coronel María Teresa Alonso bueno gente amiga que acompaña nuestra programación alentando a sus a respectivos equipos y también al rayadito que hoy recibe al deportivo Capiatá naturalmente bueno voy a responder a la distinta consulta que me van haciendo eh triunfo naturalmente que recibe eh en este caso al 4 de octubre eh hoy eh Atlético San Pedro va a diputado en Amistoso con la gente de Tayo Zapé 20 de julio que recibe al 12 de octubre Amistoso también hoy también libertad de Barcequillo va a recibir al 29 de septiembre partido Amistoso de preparación combina a 29 de septiembre que debuta ya el domingo ante el 13 de junio de reducto y eh libertad que se va preparando también para lo que va a ser la primera fecha del campeonato de la división principal del fútbol de San Lorenzano donde va a recibir al Atlético Imperial libertad de Barcequillo precisamente en la primera fecha bueno 13 de junio de reducto de las inferiores va de visitante mañana ante el 29 de septiembre eh en la cancha este partido va a ser en la cancha del 29 de septiembre ojo con eso para lo que están preguntando eh la juvenil y la primera es la que se va a jugar en cancha de libertad de Barcequillo pero la sub 15 la sub 17 y senior van a jugar en la cancha del 29 de septiembre desde las 13 y 30 en adelante Atlético Triunfo recibe al 4 de octubre eh cancha de triunfo también desde eh las 13 y 30 ahora mañana en su 15 sub 17 y senior el partido entre el Atlético Triunfo y el 4 de octubre es radio el concejal alfredo lescano les invita a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor concejal alfredo lescano avanza con la gente san lorenzo avanza con el concejal alfredo lescano club atlético triunfo es preferido en san lorenzo el club atlético triunfo debuta este domingo 10 de marzo en el campeonato de la liga saló en sana de fútbol en juvenil y primera desde las 14 horas atlético triunfo versus 4 de octubre un partidazo imperdible atlético triunfo versus 4 de octubre este domingo 10 de marzo en la cancha del club atlético triunfo y vos no podes faltar atlético triunfo versus 4 de octubre adelante azul y oro del atlético triunfo ferrina SRL ventas al por mayor y menor de varillas ángulos lanchuelas hierros chapas caños alambres artículos de ferretería en general ferriña SRL rutas san dorenzo luque ferriña SRL la federación san dorenzana de futsal fifa invita a todos los clubes a participar del torneo senior a disputarse en el boli deportivo municipal todos los viernes jornada inaugural el viernes 22 de marzo para más informes llamar al teléfono 0982 739 339 364 albasa 0982 811 179 torneo senior de futsal fifa invita a organizar la federación san lorenzana de futsal fifa electrónica 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 franco reparaciones de motores de arranque dinamos alternadores sistemas eléctricos en general venta de repuestos electrónica electrónica albedo por casi por venir kilómetro 14 a una cuadra de la ruta 2 san lorenzo teléfono 021 577 setenta y ocho cero nueve ocho uno seiscientos once cuatrocientos ochenta y cuatro y el cero nueve siete uno setecientos diez y seis doscientos treinta y nueve El Introcar Franco Una tradición de más de 55 años Que se renueva cada año Para disfrutar lo mejor del verano Hotel Yabue Servicio de habitaciones dobles, triples, cuadruples Rodeado de una majestuosa naturaleza Arroyo cristalino Para disfrutarlo en familia, grupos de amigos O simplemente para vivir lo mejor del verano Hotel Yabue Ruta 2, kilómetro 84 y medio Itacurubit de la Cordillera Reservas al teléfono 0518-20113 Hotel Yabue Para vivir el verano 10 gas, distribuidora de Petrobras Gas, entrega a domicilio sin recargo En todo San Lorenzo Garrafas de 5, 10, 13, 15 y 45 kilos Gas de uso comercial e industrial Hace tu pedido al teléfono 021-570-940 O al 0993-570-940 10 gas te lleva y te entrega en tu domicilio Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores Cuando se comparte los ricos chorizos y besitos El milagro a la parrilla Esta semana en oferta en todas sus variedades Además, ya probaste salchichón El milagro a la parrilla o al horno Una delicia Embutidos El milagro El milagro También lo puedes comprar en Comercial San Cayetano Comercial Cacique Y Comercial Virgen del Rosario Precios especiales para revendedores y mayoristas Embutidos El milagro La delicia Que une a los amigos y la familia Doctor Peñón y Concejales En Calle y San Lorenzo P.E.F.S.P.O.R. Producciones Telefono 0981-269715 Es una realización de P.E.F.S.P.O.R. Producciones P.E.F.S.P.O.R. Radio P.E.F.S.P.O.R. Radio Muy bien, indudablemente todo apunta hoy En relación a lo que va a ser esta jornada correspondiente a la décima fecha del torneo de apertura de la APF, en donde el rayadito recibe al Deportivo Capiata. Estábamos intentando comunicarnos con Alfonso Pineda, no nos salió la comunicación, de todas maneras nos hizo llegar la estadística entre ambos equipos. En el 2015, cuando estuvo el Deportivo San Lorenzo en la división principal del fútbol paraguayo, se había enfrentado cuatro veces con el Deportivo Capiata, dos en la apertura, dos en el claxura, y el de hoy va a representar el quinto enfrentamiento entre ambos equipos. Tenemos una victoria para el Deportivo Capiata, una victoria para el Deportivo San Lorenzo, y dos empates, bueno, dos empates. Hay ocho goles que tienen ambos a favor, y esta va a ser la quinta vez que se van a enfrentar. Muy pareja la situación en ese sentido con el Deportivo Capiata, ya que el Deportivo Capiata tiene una victoria, el Rayadito tiene una victoria también, y dos empates. Vamos a ver qué pasa hoy, si se rompe esa, o quién pone la supremacía en este caso. Lo reitero, 19 y 15 horas arranca el partido, ahí vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo, a través de la aplicación, la app de Radio PFSports, no importa en qué barrio esté, no importa en qué ciudad o en qué país, pueden tener el partido en directo y con una muy alta calidad. Relata Javier Benítez, comenta Blas Romero, en los móviles Santiago Rodríguez, y quien les habla en la coordinación general. 19 y 15 horas arranca el partido entre Esportivo San Lorenzo y el Deportivo Capiata, transmisión en directo de PFSports. El domingo vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo del partido, entre, en este caso, Atlético Triunfo, Atlético Triunfo versus 4 de octubre. Es el partido que vamos a transmitir el domingo, en directo, desde la cancha del club Atlético Triunfo, Atlético Triunfo versus 4 de octubre, cobertura y transmisión en directo de PFSports. Bueno, probable equipo, me preguntan de vuelta, vamos al probable equipo, no está confirmado oficialmente, pero todo apunta, mirando lo que fueron las jornadas anteriores, y, por lo que ya anunció, Sergio Ortemán, el sub-19, va a ser Elías Cara, ya ayer lo había confirmado, en conferencia de prensa, y el retorno de Pablo Adorno, en la línea defensiva, ya ayer también lo confirmaba, eso Sergio Ortemán. Desprendiéndonos de todo eso, naturalmente, para nosotros apunta, Esportivo San Lorenzo arrancaría, con Wilson Quiñones, en la portería, la línea defensiva compuesta por, Víctor González, Alberto Román, Pablo Adorno, y Sebastián Ariosa. En el medio, Luis Cáceres, Ángel Benítez, Diego Valdés, y Elías Cara. Adelante, Sebastián Fernández, y Adrián Fernández, sería el equipo titular, normalmente una hora, antes de empezar el cotejo, lo confirma plenamente, Sergio Ortemán. Pero, de acuerdo a lo que pudimos ver, en la semana, de prácticas, a lo que nos manifestó, en conferencia, y a lo que fue el partido anterior, también yo creo que todo apunta, a que esto sería el equipo titular, con la cual, arrancaría, el Deportivo San Lorenzo, hoy, ante el Deportivo Capieta. Partido que arranca, a las, 19 y 15 horas, el costo de la entrada, reiteramos, 30 mil guaraníes, sector de graderías, y 50 mil guaraníes, para el sector, de preferencia. Esportivo San Lorenzo, versus Deportivo Capieta, partido que va a arrancar, a las, 19 y 15 horas. Saludos para, todos los salorenzanos, que están en Murcia, gracias por acompañarnos, siempre los saludos, nos exigen, que lo hagamos, así que un gran abrazo, para todos ellos, naturalmente, el seguimiento, del partido de hoy, lo van a hacer, a través de la aplicación, la app, de Radio PFS, por suena, realmente fantástico, y ahí, vamos a estar, en la cobertura, en la transmisión, en directo. No vamos, gracias por la sintonía, será hasta, más tarde.